Tierra Alerta es una institución que apareció en el 85, en Trenquelauken, que hizo un trabajo ambiental muy fuerte, y ahora tiene una nueva etapa que nos pareció que era sumamente importante aprovechar las nuevas posibilidades, las nuevas oportunidades que brindan algunos gobiernos del mundo para las no gubernamentales. Y bueno, había un interés de parte de mucha gente de poder darle un impulso nuevamente a la institución, y bueno, conseguimos una beca, por ejemplo, para una de las integrantes del grupo que hace ya un mes que está en Alemania capacitándose en todo lo que tiene que ver con gestión ambiental en un trabajo que va a durar aproximadamente 3 meses, en el que estaremos haciendo enlaces para impulsar cuestiones que tengan que ver con el desarrollo de energías alternativas, energías renovables en Trenquelauken, o cuestiones que tengan que ver con procesos que generen desarrollo sustentable en el lugar. Fernanda Cotiñola está en varias ciudades de Alemania, está haciendo una recorrida en varias ciudades de Alemania, y lo que hace es establecer contacto con distintas instituciones y empresas para bajar fondos para Trenquelauken ni procesos productivos. Dentro de Tierra Alerta hay distintos grupos que trabajan con distintas temáticas, y bueno, uno de ellos tiene que ver con toda la vida al aire libre, con las cuestiones que tienen que ver con la vida silvestre, entonces bueno, uno de los programas que nosotros habíamos impulsado allá en el 2005 era una posibilidad de hacer una reserva natural en Trenquelauken, bueno, la gente de Aves Argentinas estaría en condiciones, o hicimos un contacto con ellos para que nos acompañen en este trabajo nuestro, que ha sido un trabajo de investigación durante muchos años, ellos avalan todo nuestro trabajo y estarían en los próximos meses acá en Trenquelauken haciendo todo un trabajo de relevamiento, incluso algunas universidades también trabajando en el mismo lugar. Así que realmente muy contentos, la gente del grupo ha sumado gente joven, cosa que es muy interesante, ha sumado profesionales de distintas áreas, lo que le da un enfoque interdisciplinario sumamente interesante y valioso sobre todo, y bueno, y gente que sin tener grandes conocimientos académicos, tiene gran conocimiento de lo que es la mecánica local y regional. Hoy Tierra Alerta tiene integrantes que son de la región también, entonces también estamos haciendo una mirada hacia otros pueblos de la zona para que haya un trabajo interdisciplinario desde el ambiente en la zona también.